Como todos saben, visitamos escuelas de toda la región. Fuimos a la escuela Puey Redón de la ciudad de Paraná y los encontramos a los chicos de quinto grado en el taller de teatro. Ellos estaban preparando unas máscaras para poder actuar. El profe Matías nos contó de qué se trata este espacio. Aprendemos juntos y nos divertimos. Bueno, Nico, contame un poco de qué se trata esto que están haciendo. Nada. ¿Qué es? Una máscara, estamos para hacer una máscara. Muy bien, una máscara. ¿De qué taller es este? Teatro. Muy bien, a ver. ¿De teatro y? De comedia musical. Muy bien, ¿ya han actuado algo? Sí. ¿Qué actuaron? No me acuerdo. Por acá, mirá, acá me están diciendo. ¿Qué? Hacían actuando en forma, hacían sombra, en... ¿Cómo es? Ay, no me acuerdo. Interpretando uno al otro. Ajá, interpretando... Ay, no me acuerdo. Interpretando uno al otro. Interpretando... Al otro. Al otro, muy bien. Eso es lo que hicieron el año pasado. Este año están haciendo unas máscaras, que si me acompaña acá, Juanca. Están como... Está todavía con plasticola. ¿Qué es lo que tiene? Eh, agua. Le echamos agua para que se pegue mejor. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo le da esa forma redonda? Un globo y muchos papeles. Primero le ponemos... ¿Primero? Le pasamos plasticola y después le pasamos el papel mojado. Muy bien. Le pasamos un pincel para que la plasticola se desparrame y después le pasamos... Lo mojamos los diarios y le pasamos los diarios. Primero cortaron los papelitos del diario, ¿no? ¿Eso lo hicieron ustedes? Sí. Ya hay que buscar agua. Ajá. Y después, ¿cómo piensan que va a quedar todo eso? ¿Les dijo algo el profe? No. Tenemos que esperar que se seque. Trae tu máscara. Montrale. Muy bien. Ahí tenemos una máscara ya terminada. Esto hay que esperar que se seque y queda duro. Sí. Sí, en realidad. Sí. A ver. Ahí. Mira, ahí tiene una máscara. Acá le podemos pinchar. Ahí. Acá se revienta con una aguja tipo algo y después se corta la mitad con la tijera. Claro. Y después le da... ¿Cómo queda? Redondo así y después lo corta a la mitad con una tijera y queda dos máscaras. Y después ahí le hace los ojos con la trincheta. Claro. Después le damos la forma de la cara, digamos. Muy bien. ¿Vos de qué color vas a pintar la máscara? Qué sé yo. Todavía no la elegiste. Ajá, blanco y... Ajá. Blanco y rojo. Blanco, negro y... Y vía del rojo. Y rojo. ¿Y eso por qué? ¿Sos de, a ver, de River? No. De boca. Pero de boca. Azul y amarillo. Patronato puede ser. ¿O no? No. Bueno, a ver. Ahí trae una máscara, miren. A ver, mirá allá. Que se lo ponga el dueño de la máscara. Claro, ahí ya. ¿Qué fue lo que hizo para que quede así? Hizo lo mismo que nosotros, pero la... Esperó que se seque y lo cortó después. En una... Esperó una semana para que se seque. Y después... Después lo cortó a la mitad y le quedó la forma. Claro. Y... Y tuvo que explotar el globo. Sí. Porque lo pincha acá con una aguja. Le pone el globo, lo pinta todo. Y a él le falta pintarlo, sino que no está la otra, la directora. Porque ella tiene las témperas, así que la pintamos con eso, las témperas, la directora. ¿Ya habían hecho alguna vez algo así? No. ¿Nada de nada en plástica? No. En Art Attack sí, porque lo vimos en la tele, que él hace todo re bien. Recién veía algo que estaba en la mano que decían de Art Attack. ¿Qué es eso? Eso es un engrudo. Para hacer... Para hacer... Ajá. ¿Con qué podés hacer con esto? Con plasticola, agua y papel de diario. Ajá. Con caca. Y después con eso... ¡Chati! Después con eso puede hacer muchas cosas que después se endurece y quedan con la forma. De echar mucha plasticola. Claro. Ahora vos lo que hiciste fue cortar papelitos, ponerle agua y plasticola, que es un engrudo. ¿Y después? ¡Mentira! Y después hago cualquier forma, como un cenicero y queda la forma dura. ¿Vos vas a hacer un cenicero? No, ni idea. Todavía no sabés. No. ¿También podés sacar, podés hacer bolitas diferentes, hacer un muñequito se puede hacer, por ejemplo? Sí. También todo. ¿Y cuánto tardará en secarse esto, más o menos? Como una semana. ¿Tanto, tanto? Sí. Tiene que estar al sol, ¿no? Sí. Para que se seque antes, tiene que estar al sol. Y primero tiene que estar colgado y que corra viento, que le dé el sol y después cuando se escurezca, lo meten adentro y le ponen y espera como hasta el otro día hasta que se seque. Bueno, Matías, comentanos un poco de qué se trata esta actividad que están haciendo con los chicos. Bueno, estamos realizando máscaras que las vamos a relacionar con los orígenes del teatro. Y bueno, digamos, el objetivo de esto es que los chicos puedan apreciar, digamos, la experiencia de lo que es trabajar con máscaras y que después vamos a hacer una representación a través del cuerpo con las máscaras. ¿Utilizan diferentes herramientas que no tienen mucho costo? Claro, sí. Que la máscara, digamos, como recuerdo de esta experiencia y, bueno, y de este aprendizaje también. ¿Ellos son de diferentes grados que integran el taller? Este es quinto grado. ¿Con los otros grados cómo se trabaja? Y con los otros grados también es más o menos lo mismo. Dentro del taller, digamos, hay por ahí algunas cosas mínimas que cambian. Por ejemplo, sexto está más orientado, un poco más, trabajamos un poco más la actuación, un poco más la lectura, la lectura de obras. Cuarto y quinto trabajamos mucho con elementos, por ejemplo, con el armado de máscaras, con el armado de títeres. ¡Gracias!